Hola muy buenas tardes a todos los seguidores en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram Muy buenas tardes, estoy feliz de estar de nuevo contigo, gracias, gracias por estar en mi vida Espero disfruten mucho este live, disfruté mucho su preparación Así que espero que todos disfruten mucho este live que he hecho con mucho cariño para ti Para cada una de las personas que me siguen en Facebook y en Instagram, espero que lo disfruten Y lo compartan, el tema del día de hoy es alimentos inocentes que te suben de peso Alimentos inocentes que te suben de peso Quiero que te quedes hasta el final porque va a ser un video extraordinario Que definitivamente va a transformar mucho tu visión de la nutrición Vamos a reconocer cuáles son esos alimentos con los que nos criaron A ti y a mi, que eres latina en su mayoría Y que pueden ser errores que hoy por hoy estén catapultando tu sobrepeso y la obesidad También vamos a descubrir cuáles son esos alimentos que yo he llamado que vienen de una planta Y que no cuelgan de las plantas Que hoy por hoy también están generando muchos problemas de sobrepeso y obesidad Les voy a contar una historia que ya tengo preparada aquí en mi libro Sopita Pan Gordar Y yo sé que va a ser un video que te va a nutrir muchísimo y te va a ayudar mucho Gracias por estar en mi vida Gracias por permitirme llegar a la tuya Recuerda quien te habla, el médico Oscar David Hurtado Yo soy médico cirujano con maestría en nutrición Yo soy un médico convencido que tu seguidor en Instagram Tu seguidor en Facebook puede ser más saludable y más feliz cuando decides cambiar Cuando decides recordar que este cuerpo es un templo Que tú eres una princesa y que tú eres un príncipe porque eres hija de un rey Un hijo de un rey Cuando tú reconoces que este cuerpo es un templo Haces lo que hay que hacer Comes mejor y haces actividad física Comes mejor y haces actividad física Entonces, antes de que entremos en materia Pasemos a saludar 210 personitas ya conectadas en Facebook 59 personitas conectadas en Instagram A ver, saludos para el Dr. Mugle Le mando un abrazo muy grande a mi amigo el Dr. Mugle A Luis Nieto Dele Loreano Margot Vargas Liliana Bastidas Perfect Touch Isabel Fontalbo en Facebook Mariluz Pérez Un abrazo Mari Vanessa Hermosa Me encanta ese apellido Dr. Mugle Un abrazo mi querido doctor Para ti también Un abrazo y toda mi admiración para ti An Paguma Saludos desde Ipiales, Nariño Para ti también Para Rocío Antuco Andrea Corredor Les recuerdo que este live va a quedar guardado Tanto en Instagram Como en Facebook También lo vamos a llevar a YouTube Para que por favor Me lo compartan Y le ayudemos a muchas personas Con todo esto que estamos enseñando Abrazos para ti también Andrea Corredor Para Caterine Para César Para Karen Velasquez Para Margot Para Karen Velasquez Andrea Corredor Paula Bueno Bueno, bueno Muy bien Ya muchas personitas conectadas Me hacen muy feliz Saludos a todos Mi doc desde Belize Para ti también Andrea Ya a tu familia También un abrazo muy grande Lorena Dins Hola doctor Saludos desde Rode Island ¿Dónde quedará mi princesa? Un abrazo para ti Gracias por escucharme Desde ese lugar Debe ser hermoso A Kelly A la doctora Kelly También un abrazo Sonia Vinasco Hola doctor Muy buenas tardes Desde Cali A ti Sonia Muchos carazancitos aquí Muchos carazancitos aquí Porque les tengo un tema precioso Por favor Compartan este live Por favor Compartan este live Voy a empezar Con la siguiente historia Que traigo a colación Desde mi libro Pero se las voy a contar Y ya les voy a describir Que vamos a hacer Va a mi centro médico Un esposo De una de mis princesas Yo digo mis princesas A ti que eres mi seguidora Y a mis pacientes Mujeres Ella llega a mi consulta Y me lleva a su esposo Su esposo no me conoce Pues él va un poquito Con las manos Con las garritas patas arriba Porque supone Que el médico nutriólogo Pues le va a quitar Muchos de los alimentos Entonces cuando una persona Que no me conoce Va a mi centro médico Pues ya llega Como con cierta represalia Más aún Cuando lo lleva la esposa Él llega a mi centro médico Estoy hablando Esto me sucedió Hace aproximadamente dos años Cuando el señor Se sienta en la mesa Él llevaba tres celulares De repente Comenzamos a hacer consulta Le suena un celular Él contesta Estoy en consulta médica Lo llamaban desde el trabajo Pasaban unos cinco minutos Le sonaba al otro celular Por favor Estoy en consulta médica Decía el señor Pasaron otros quince minutos Y le sonaba Es decir Durante toda la consulta Le sonó el teléfono celular Al esposo de mi paciente El señor Iba por un problema De obesidad Y de sobrepeso Tenía alrededor De cincuenta y cinco años Muy bien Yo le eduqué Le di mucho amor Le expliqué Todo al detalle Sucedió Que pasaron los meses No lo volví a ver Al año Volvió La esposa Y me dice Doctor Vengo a contarte Que mi esposo Hace tres meses Murió De un infarto Yo le dije Ay mi princesa Lo siento mucho Ella me dice Doctor ¿Sabes qué es lo más triste? Yo recuerdo ese día De la consulta Que le timbraba Y le timbraba Al celular del trabajo Mi esposo Vivió para el trabajo Doctor ¿Sabes qué es lo más triste? Que al otro día Ella tenía reemplazo Pero a mí ¿Quién me lo reemplaza En la casa? ¿Por qué les traigo esta historia? Porque Él Iba con cierto recelo A la consulta médica Y nutricional Hizo caso omiso A lo que había que hacer En cuanto a cambios Y pues muere De un infarto La conclusión Es la siguiente A veces nos dedicamos Tanto A nuestros trabajos A veces nos dedicamos Tanto A lo exterior Que descuidamos Este templo Que es nuestro cuerpo Lo descuidamos A tal punto Que llegamos a un límite De la obesidad Llegamos a un límite De tener sobrepeso Que ya les voy a enseñar Lo que les tengo preparado A colación Pues de la historia Llegamos a un límite De que tenemos Los triglicéridos altos El colesterol alto Y solo visitamos Al médico Cuando estamos muy mal Y ya prácticamente Cuando no hay nada que hacer Cuando un hombre Atención a esto Eso es un dato interesante Y quiero ver Muchos corazoncitos aquí Muchos corazoncitos acá Cuando un hombre Llega a mi centro médico Normalmente llega Por cuatro razones Primero Porque lo lleva La mamá Segundo Porque lo lleva La esposa Tercero El señor El señor llega Muy mal Llega Con un problema De trombosis O si Llegan Con hemiplegias O llegan Con un cáncer Muy avanzado O una enfermedad Muy avanzada Y cuarto Por problemas De potencia Sexual Difícilmente A mi vida Llega un Varón Que me diga Doctor Oscar David Yo vengo a tu consulta Por prevención Doctor Oscar David Y yo vengo a tu consulta Porque quiero hacerme Un chequeo general Y prevenir enfermedades Difícilmente Encuentro Ese varón Por eso yo digo Gracias a Dios El 95% De las personas Que siguen mis cuentas En Facebook En Instagram En YouTube Son mujeres ¿Por qué? Porque si uno Transforma el corazón De esa mujer Uno transforma El corazón De su familia Empezando por su esposo Y por sus hijos Y cuando tú Transformas A tu esposa En mi caso Cuando tú eres Mi seguidora Y me mandas Muchas carasancitas Y vas a mi centro médico O tan solo Te guías por mi libro Y por lo que te enseño Y comienzas a inculcar Eso en tu hogar Todos cambian Si mamá cambia Todo cambia Entonces Ahora sí Entrando en materia Quiero que vayas A la página Si ya tienes Sopita para engordar Recuerda que Si aún no lo tienes Lo puedes comprar En la librería nacional Aquí en Colombia Lo puedes comprar Con nosotros En mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com También en el teléfono 311-371-8996 Y al igual que Lo puedes comprar por Amazon Si no estás en Colombia Lo puedes comprar por Amazon Y te llega A la puerta de la casa Y te llega así En pastica hablando Atención Por favor Quiero que vayas A la página 195 A la página 195 Y quiero que leas Junto conmigo Algo que yo le llamo Ejercicio Paso Número 2 Reconozco Mi fragilidad Mi fragilidad Y mide Y mide tu cintura Y mide tu cintura Si esta medida Es mayor A 89 centímetros En las mujeres Atención Te lo repito Tú Coges tu ombligo Y te pones Cuatro dedos Por encima del ombligo Te mides la circunferencia Si te mide Y eres mujer Más de 89 centímetros Y si eres hombre Más de 102 centímetros Se dice que la persona Tiene Un mayor riesgo De desarrollar Enfermedades cardíacas Doctor Oscar David O sea que Ahora que llegue Mi esposo a la casa Yo le doy la cenita Le doy mucho amor Y luego le digo Amor Venga que yo aprendí Algo con el doctor Oscar Te voy a medir La barriguita Vas y le mides La circunferencia Si esta por encima De 102 Tiene riesgo Cardiovascular Así este flaco Ay doctor Es que el es flaco Pero barrigón Son peligrosísimos El estudio Framingham Que se hizo Por más de 30 40 años En un pueblo En los Estados Unidos Estudió personas De obesidades Marcadas De 120 150 kilos Pero también estudió Los famosos gordiflacos Que eran Flacos Barrigoncitos Y se les hizo La circunferencia En la cintura Por encima De 102 centímetros Y tenían El mismo riesgo Cardiovascular Que una persona Que estuviera Con obesidad mórbida Con 100 Con 120 Con 140 kilos Entonces Esos flaquitos Barrigoncitos Son peligrosísimos Para un infarto La Organización Mundial De la Salud Estableció El valor máximo Saludable Del perímetro Abdominal En 88 centímetros En la mujer Mientras que En el valor En el varón Fue de 102 centímetros En América Latina Ese es un dato Un poco más preciso Para los hispanos En América Latina Se considera riesgo Cuando el registro Supera los 90 centímetros Atención Tanto para hombres Como para mujeres Atención Atención El dato Que les di anteriormente Es un dato Para la población Mundial Pero para los hispanos Es decir Para los Que hablamos Español Para los latinos Para los americanos Latinos La medida Es 90 centímetros O sea El riesgo Aún Más Más alto 90 centímetros Tanto para hombres Como para mujeres Consideremos entonces Que tu número Está en rangos normales Entonces Atención Supongamos Supongamos Que tú me llevas Al esposo Le pasamos La cinta métrica Y se le salió 88 Entonces Él dice Si ve mi amor Para que me trajo Yo estoy muy bien Atención Atención Porque recuerda Que este capítulo Página 195 Se llama Reconozco Que soy frágil Atención Quiero ver Muchos corazones Cuando abras los ojitos Muchos corazones Porque esto Que te voy a entregar A continuación Es una información Supremamente Importante Muchas Corazancitas Aquí Muchos Corazancitos Acá El Atención El Peso Ideal No existe No existe Existe El porcentaje De grasa Ideal Hay doctores Que yo peso Yo mido Uno Setenta Y peso Ochenta kilos Hoy Hoy por hoy El índice De masa Corporal Está Devaluándose ¿Por qué? Porque es que tú puedes pesar Ochenta kilos Y mides Y mides Setenta Pero tú Estás Musculosa Tú tienes Una muy buena Masa muscular ¿Y quién dijo Que eso es obesidad? Ah El índice de masa Corporal Me salió por encima De treinta Pero Si el porcentaje De grasa Está por debajo De treinta y dos Y eres mujer ¿Quién dijo Que eso es obesidad? Hoy por hoy Los médicos Que estamos en nutrición Estamos más atentos Al porcentaje de grasa Que al mismo peso Por eso yo le digo A mis princesas A mis pacientes El dato más importante Es el porcentaje de grasa Entonces Él va a mi consulta Tú vas a mi consulta Yo inmediatamente Te reviso Y te tomo La medida de pliegues Para identificar Cuánto de tu cuerpo Es grasa Atención Si el porcentaje de grasa Está por encima De treinta y dos por ciento Eres mujer Y si estás Y si eres hombre Por encima de veinticinco por ciento Este marcador Si es más preciso Para definir Que tu cuerpo No es tan saludable Como parece Está graso Y ese ya es un predictor De grasa visceral Y de riesgo cardiovascular Vas y lo mides Salió en ochenta y ocho Y tu esposo dijo Ay no Estoy muy bien Tranquila Espérate Vamos a ir Con el doctor Oscar Y él te va a calcular El porcentaje de grasa Y si te sale por debajo De veinticinco Fantástico Ay no Y si te sale por encima Ay estás grasoso Y la grasita Que se te mide Ya impacta La grasa visceral También Y la grasa visceral Es un marcador Para enfermedades Cardiosculares Pongámonos en los zapatos Del paciente Supongamos Que le salió muy bien El porcentaje de grasa Le salió en veinticuatro Es decir Pasó raspando La circunferencia De la cintura En ochenta y ocho Pasó raspando Y la grasita Y el porcentaje de grasa Salió en veinticuatro Estamos hablando Del ejemplo de un varón Entonces Vamos a tomarle exámenes Le digo yo Listo Muy bien Vamos a hacerle Examencitos de sangre Vamos a verlos Colesterol HDL El famoso Colesterol bueno Si tus valores Están menos de cuarenta En el caso de hombres Y menos de cincuenta En el caso de mujer De ser mujer No estás bien Eso aumenta El riesgo cardiovascular Te haces Un perfil lipídico Y resulta que tu HDL Está por debajo De cuarenta hombres Por debajo De cincuenta mujeres Eso no está bien Eso quiere decir Que en actividad física No haces Y que existe Un riesgo cardiovascular Si estás por encima De ciento cincuenta miligramos De cililitros De triglicéridos Si tus triglicéridos Salieron en ciento sesenta Ciento setenta Eso no está bien Si tu presión Está entre ciento treinta Y ochenta y cinco Eso no está bien Si la glucosa En sangre En ayunas Está en cien Eso demuestra Que no está bien Y Supongamos Que los exámenes Le salieron bien Supongamos Que los exámenes O sea Pongámonos en el contexto Del esposo Me lo llevas Yo lo mido La circunferencia Le saco el porcentaje De grasa Los exámenes Salieron bien Entonces tú le dices Uy amor Tú estás muy bien Entonces vámonos Al cuarto punto Aquí nos daríamos Ah bueno Este es Doctor todo está muy bien Todo me salió perfecto Entonces Vamos al principio Partamos del principio Según el cual Según el cual Todo lo expuesto Demuestra que está bien Tu cuerpo Es decir Todos los exámenes Salen bien Las medidas son correctas Y realizas actividad física Durante un promedio De ciento cincuenta minutos Supongamos que tu esposo O tú haces ejercicio A la semana Cinco veces Treinta minutos Pero tus hábitos De nutrición Aquí viene la magia No son los más saludables Te gustan las bebidas dulces Y las harinas refinadas No desaprovechas Su oportunidad Para comer aquello Que te inculcaron Desde la niñez Y aún así Todo sale bien La noticia Es que 80% es nutrición Y tarde que temprano Los marcadores Irán a girar En contra tuya Es decir Si hoy estás bien Pero tú No haces de tu alimento La principal medicina No hay garantía De que en los próximos Cinco años Sigas bien Por eso la importancia De cambiar Y transformar Sus corazones Y sus vidas ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Muchos garazancitos Y muchos garazancitos Y vamos a llevar Al esposo a la consulta Con el doctor Oscar Recuerda que Sopita para engordar Lo puedes comprar En Amazon Si no estás en Colombia Lo puedes comprar En la librería nacional Aquí en Colombia O en mi página web www.doctoroscardavidhurtado.com Lo compran Y te lo mandamos Autografiado Aquí en Colombia ¿Listo? Bueno Ahora sí Corazoncitos Corazoncitos Y corazoncitos El tema del día de hoy Se llaman Alimentos inocentes Que inocentemente Te suben de peso Toda esta historia Te la conté Para que entremos Ya en materia Sobre el por qué Podemos calificar El esposo O cómo te podemos Calificar a ti Que todo te sale bien En el riesgo A mediano y largo plazo De una posible Diabetes O colesterol Teglicéridos Alto Hígado graso Entonces vamos a entrar En contexto El tema del día de hoy Es alimentos inocentes Que inocentemente Te suben de peso Te suben los triglicéridos Te llenan el hígado De grasa Te suben el colesterol Y tú no lo sabías Por eso es que yo necesito Que este live Lo compartas Con tus amigos Con tu familia Con todo el mundo ¿De acuerdo? Aquí voy Lo primero que te quiero decir Es que en Sopita para engordar Yo escribí Que si tú corriges Dos cosas Aquí no estoy hablando De dos hábitos Sino dos grandes situaciones Que traemos del pasado Tu salud se recupera Y tu familia Logra ser más sana Y más feliz Son dos situaciones Y por favor Esto al corazón Yo escribí Que existen dos errores Grandes Por el cual El mundo Colombia México Chile Venezuela La Argentina Los Estados Unidos Tienen tanta obesidad Tienen tanto sobrepeso Hay dos errores Grandes Nutricionalmente hablando El primero Tus padres Los míos Tus abuelos Los míos Se equivocaron Se equivocaron A la hora De enseñarle a comer A esta generación No doctor No, no, no No doctor Eso no puede ser verdad Mi abuela Vivió cien años Mi abuelo Vivió cien años ¿Cómo dices tú Que ellos se equivocaron? Ellos comieron Correcto Para su generación Incorrecto Para esta generación Sedentaria Incorrecto Para esta generación Que no solamente Está comiendo Excesos Sino que está comiendo Alimentos Que no vienen De una planta Que es el segundo error Doctor Empecemos en el primero ¿Cuál es ese primer error? Ellos se equivocaron En el sentido De que esta generación Dejó De trabajar Y arar el campo Y se vino a la ciudad Estoy hablando Del 95% De los que están En este momento Viéndome por su celular Son personas Citadinas Muy seguramente Los campesinos Que me puedan estar viendo Son pocos Los agricultores Que me pueden estar viendo Son pocos Seguro tú eres citadina Vives en Londres Vives en Italia Vives en España Vives en Bogotá Vives en Santiago de Chile Seguramente Vives en una ciudad Pero pocos En el área rural Ellos se equivocaron A la hora de enseñarnos A comer Porque nos enseñaron Una alimentación Muy cargada de masa Muy cargada de dulce Muy cargada de harinas De grasa De masa Que ellos La consumían En sus actividades diarias En la energía que gastaban Pero nosotros No la estamos gastando Y pongo un ejemplo típico En Bogotá Existe un desayuno Cundinamarqués Que le llaman La changua Yo no lo conocía Porque yo no soy De Cundinamarca Yo soy Del eje cafetero Ellos En Cundinamarca Suelen consumir Una bebida Mejor Una sopa Que le llaman La changua Que es un caldo Con papa Con carne Y pues a los colombianos Nos encanta Porque nos quedaron A punta de sopas Yo propongo Lo siguiente Es correcto Que el abuelo Se haya consumido Esa changua Esa sopa En el desayuno Es correcto ¿Por qué? Porque el abuelo En el frío De Cundinamarca Él se consumía Su sopita caliente Y se subía A la montaña A trabajar la tierra A arar la tierra Y a cargar bultos Entonces Comía una carga Energética importante Y gastaba Una carga energética Importante En el día a día En el trabajo En el que Él se desempeñaba Es por eso De que No se puede comparar Si yo me consumo Esa sopa De desayuno Y yo soy citadino Yo trabajo en un consultorio Pues por ende Voy a comenzar A acumular grasa Voy a comenzar A subir de peso El abuelo Tendía a tener Un buen gasto energético Y un buen consumo De energía Porque él lo que comía Lo quemaba En cambio nosotros Los citadinos Nos pasamos normalmente Sentados Y es por eso Que no debemos De estar comiendo Igual que ellos Mi primera teoría Para que tú logres Una pérdida De peso exitosa Y esto lo dejé escrito En sopita Para engordar Es Dejar Los excesos Estoy hablando De excesos No estoy hablando Que el arroz sea malo Ni la papa sea mala Estoy hablando De que las combinaciones Con las que ellos Nos criaron Son errores Porque eran excesos De masa Un alimento típico Como la bandeja paisa Aquí en Colombia Un alimento muy cargado De proteínas Y de grasa Y de masa Un alimento Como el zancocho Un alimento típico De nuestra región Que es una sopa Donde hay papa Yuca Racacha Mazorca Arroz Banano Aguacate Es un exceso Entonces El veneno Lo hace la dosis Esa frase es mía El veneno Lo hace la dosis Y si tú Consumes Una changua Todos los días Y a las 10 de la mañana Luego te consumes Un café con leche Con un buñuelo Y luego el almuerzo Es un zancocho Y por la tarde Repite lo mismo Del almuerzo ¿Cómo no vamos a tener Una sociedad Donde nuestros Padres Tus padres Y los míos Y tú y yo Que estamos alrededor De los 40 años Nos estamos enfermando Primero que los abuelos Doctor Oscar ¿Cómo así? Claro Hoy atiendo personas De 30 años Ya con cálculos En la vesícula Y eso era normal Después de los 60 años Hoy atiendo personas A los 40 años Ya con el ácido úrico Elevadísimo Y les da la famosa gota Y eso era normal Después de los 60 años Hoy atiendo niños Entre los 10 y los 15 años Ya diabéticos tipo 2 Y eso sí es horrible Porque de hecho La diabetes tipo 2 Se llama diabetes del adulto Entonces Necesitamos Corregir Esos errores Errores de crianza Errores Que hoy les voy a demostrar Cuáles son Y segundo Esta sociedad Nuestros hijos Se están enfermando Primero que nosotros Porque están comiendo Más alimentos hechos En una planta Que de las plantas Nuestros hijos Están comiendo Más alimentos hechos En una fábrica Que alimentos Que cuelguen De las plantas Nuestros hijos Están comiendo Muchos alimentos procesados Alimentos que le manchan Su boca Ese color rojo Ustedes ya vieron Que muchos de esos Colorantes artificiales Salían de un animalito Que se llama La cochinilla Que se estripa El animalito Y eso es lo que da El color rojo De muchos alimentos procesados También salen Del alquitrán de huya Derivados petroquímicos Entonces Muchos de nuestros niños Hoy por hoy Están comiendo Petróleo Alquitrán de huya En estos alimentos Ultraprocesados Y qué decir De las cargas de azúcar De jarabe De madrid Con fructosa Que recuerda Que esos son los famosos Monstruos de la nutrición Los monstruos de la nutrición Que eso es Uno de los Nuevos ítems Que tengo Escritos En mi perfil En Instagram Y en Facebook Y que próximamente Estará en mi próximo libro Los monstruos de la nutrición Entonces Cuando mi hijo Come alimentos Procesados Y no que cuelgan De una planta Y cuando yo Como excesos Entonces No hay nada más Contagioso Que el ejemplo Si yo me enamoro De las grasas Y los excesos De harinas Y encima Le doy a mi hijo Una soda O una gaseosa Como decimos en Colombia Entonces le estoy dando Alimentos procesados Y le estoy dando excesos Conclusión Vas a formar El futuro niño Enfermo a edades tempranas Doctor Oscar Ya comprendo Ahora Que tenemos que hacer Mis princesas Y caballeros No es No es Dejar de comer No es Hacer dieta No es Ni siquiera Entrar a un gimnasio No Eso está devaluado Yo estoy diciendo Que entrar a un gimnasio Sea malo Solamente que Quiero abrirte la mente Porque muchas de las personas Que van a mi centro médico Piensan Que hay que entrar a un gimnasio Y que hay que salir a correr No Si yo te enseño A controlar tus hormonas Tu cuerpo hace el resto Uno Si yo te enseño A enamorarte más de ti A reconocer que eres hermosa Y que eres un caballero Y que tu cuerpo es un templo Tu cuerpo hace el resto Y tres Si te enseño A comer más alimentos Que cuelgan de una planta Y no que vengan de las plantas Van Bum Parecerá mágico Pero será lógico Entonces En el tema que nos compete Para ya ir Dándole matiz A este live Vamos a hablar De los alimentos Inocentes Que te suben de peso ¿De acuerdo? El primero Déjame hacer un paréntesis Acá antes De que hablemos del primero Recuerda que existen Los horarios de la nutrición Si, si, si Quiero ver muchos carazoncitos Aquí, muchos carazoncitos Aquí, muchos carazoncitos Este tema Que se viene a continuación Todo esto está escrito En sopita para engordar Cómpralo Es un libro Hermoso 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 Cómpralo por Amazon Si no estás en Colombia Cómpralo en la librería nacional Aquí en Colombia Y cómpralo en mi página web Y te lo mandamos Autografiado www.doctoroscardavidhurtado.com Ahora les dejo el enlace Aquí en la En los videos En la descripción De los tres videos Muy bien Para que entremos Ah bueno Recuerda que la nutrición Tiene unos horarios Vamos a ir Los que tengan el libro A la página Vamos a ir a la página 218 Dice Método Del doctor Oscar Para una pérdida De peso Exitosa Aquí va Método Del doctor Oscar Para una pérdida De peso Exitosa En la nueva versión Del libro Puse una frase Porque ya vendimos La primera edición Esta es la segunda edición Y aquí hice un complemento Con unas frases Que dice así Esta frase me la inventé yo Dice Después de comer bien Está comer mejor O sea Yo te enseño Es que no es aguantando No Ni siquiera es comiendo bien Es comiendo mejor Luego Nutrirte Correcto Se vuelve paisaje Cuando tú comes bien Tú me puedes decir Doctor yo como bien Como mi mamá me enseñó Pero eso no está bien Yo te voy a enseñar A comer mejor Luego Nutrirte correcto Se vuelve paisaje Muy bien Por favor En la página 218 Los que tengan su pita Para engordar Corazoncitos Y corazoncitos Y corazoncitos En el capítulo 11 En la página 218 Yo te entrego El método Que yo utilizo Para ayudar A mis pacientes A bajar de peso Y en la forma efectiva Lo que yo Empiezo describiendo Es lo siguiente Dice A veces las personas Intentan una dieta Luego otra Y nada funciona Lo que puede deberse A dos factores Primero Motivo De mi segundo libro Tu metabolismo Se adapta A la forma De alimentarte Yo le puse nombre Yo le llamo Bloqueo del metabolismo O te ha hecho falta Encaminarte En un método Yo no diseño dietas Yo diseño métodos Que te entregue Facilidades Para lograrlo Sin aguantar hambre En este capítulo En este capítulo Te entregaré El método Que utilizo Con mis princesas Y mis caballeros Quiero entregarme Con todo En mi libro Pues estoy seguro De que si aplicas Cada uno De los pasos Que te enseñaré Lograrás poner Tus hormonas A tu favor Y tu cuerpo No parará De oxidar Grasa Muchas personas Tienen lo que yo llamo Metabolismo Estancado O pérdida de peso Lenta O ahorita Disfunción Mitocondrial Este es el tema De mi segundo libro Ten en cuenta Que nuestro cuerpo Es una máquina Que funciona sola Más del 90% De sus funciones Se hacen en automático Y eso lo podemos Utilizar a nuestro favor A sí mismo Existe un concepto Que se llama Flexibilidad metabólica Esto no es más Que la facilidad Que tiene tu cuerpo Para oxidar grasas Esta flexibilidad Tiende a disminuir Con la edad Por eso muchas personas A medida que van aumentando En años Se les dificulta La pérdida de peso Sin embargo Cuando hacemos Cambios sustanciales En nuestro estilo de vida En cuanto a nutrición Y ejercicio El cuerpo se convierte En una hoguera Que ma grasa Recuerda Capítulo 218 Hablemos Ahora sí ya De los 5 alimentos Inocentes Que te suben de peso El primero Toda en la historia De la humanidad Las frutas Y las verduras Han sido Para comerse Nunca fueron Para tomarse Me sorprendí Ver un tutorial De un youtuber Mexicano Que vino a Colombia Estuvo aquí en Cali Y consumió La famosa lulada Él decía Que fruta Que fruta tan rara Él decía Que fruta tan rara Ellos No conocían El lulo No conocían El maracuyá No conocían El tomate Chonto No lo conocían Son frutas Tropicales Si tú Hablas con Un londinés Un australiano Un americano Ellos No conocen Muchas de las frutas Que hoy por hoy Consumimos Y yo no Logro comprender Cómo Tú haces Un jugo De maracuyá Es ácido Y le echas azúcar Para que te sepa Bueno Doblemente Monstruo Las frutas Se comen No se deben De tomar Doctor Oscar ¿Por qué? Tú recuerdas Que yo te he enseñado De hecho Este es un secreto De una pérdida De peso exitosa Yo te he enseñado Que esto Es de hormonas Los jugos Cuando Recuerda que tu proceso De la digestión Empieza en tu masticación Cuando tú te Tragas Porque así se denomina En medicina O en nutrición Tragas Un licuado De verduras Brócoli Espinaca Una manzana Eso Son carbohidratos Son cadenas De glucógeno De glucosa Que van a parar A tu estómago Luego el intestino Se absorben Y hacen disparos De Insulina Y tú recuerdas Que entre más disparos De insulina Tú hagas Más subes de peso Y muchos caras Y muchos caras La sobremesa Correcta Se llama Agua Si mis princesas Si caballeros Así no les guste Se llama Agua O nada No más jugos De hecho La universidad De Harvard Presentó Hace cinco años El método Del plato Según Harvard Y el jugo Brilla por su ausencia Un niño Que tome más De dos vasos De jugo Al día Es un niño Con inapetencia Eso es ciencia Eso está demostrado Ay doctor Es que mi niño No come Y tú vas a ver Y se la pasa Tomando jugo Ay aunque tome el juguito Pues eso es lo que Le está quitando la hambre Mis princesas Segundo alimento Inocente Que inocentemente Nos sube de peso Agua Con sal Veneno Mortal Agua con sal Veneno mortal Me refiero A las sopas Porque las sopas Son muy buenas Para engordar Si ustedes ven acá Yo le puse a mi libro Secretos Para una pérdida De peso exitosa Secretos Para una pérdida De peso exitosa Yo te cuento Los secretos De cómo perder peso Las sopas Y las cremas De verduras Tú y yo sabemos Por crianza Que las abuelas Decían esto De hecho Cuando tú ves Una persona gordita ¿Tú qué le dices? Tú ves Una persona gordita Muy gordita Y entonces ¿Qué le dicen? Ay, pero se tomó Toda la sopita ¿Cierto? Los jugos verdes Pasan lo mismo Mi princesa Los jugos verdes Pasan idénticamente Vas a disparar Mucha insulina Entonces la pérdida De peso No va a ser efectiva No estoy diciendo Que no aporten nutrientes ¿Sí? No estoy diciendo Que las sopas Sean malas Ni los jugos Ni los licuados Estoy diciendo Que si tú estás buscando Una pérdida de peso Exitosa No debes de consumirlas Porque tú lo sabes La sopa es muy buena Para engordarlo a uno Al igual que las cremas De verduras Las frutas Y las verduras Se mastican El proceso De la digestión Empieza en la masticación Son carbohidratos Complejos Sí Pero cuando los sometes Al calor Los desnaturalizas Zanahoria cruda Zanahoria cocinada ¿Cuál es más dulce? Las escucho Zanahoria cruda Las leo Zanahoria cruda Zanahoria cocinada ¿Cuál es más dulce? Y corazoncitos Y corazoncitos Escríbeme allí ¿Cuál de las dos Es más dulce? La zanahoria cruda La zanahoria cocinada A ver corazoncitos 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 Mientras me van escribiendo A ver qué dicen Se tomó la sopita Sí, así es ¿Cuál es más dulce? La cocinada Dicen por acá ¿Qué más me dicen? La cocinada Dice Natalia Juliet dice la cocinada Gloria Estela Dice la cocinada Janet dice la cocinada Juan Esteban Dice la cocinada Paula dice la cocinada José dice la cruda Margarita dice la cruda Mari dice la cocinada Misan dice la cocinada Karen dice la cocinada Sí, claro, mis princesas Es más dulce la cocinada ¿Por qué es más dulce? Porque se desnaturaliza Y el proceso de la desnaturalización Hace que las cadenas de glucosa Del carbohidrato llamado zanahoria Se absorban rápido Y haga picos de insulina Y favorezcas tu sobrepeso A ver, doctor Oscar David Mi tía está enferma Está postrada en cama ¿No debe tomar sopas? No, está bien Que se tome la sopa Es nutritiva Le aporta vitaminas Y minerales La pregunta es ¿Estamos buscando que baje de peso? Sí, doctor No debería Doctor, no No está comiendo casi Que se tome la sopa Doctor, mi niña no come Mi niña de 3 a 5 años no come Que se tome la sopa Es nutritiva Le va a favorecer para que suba de peso Pero si tú, mi princesa Ya estás gordita ¿Qué haces tomando sopa? Siempre Siempre, por favor Que te quede en el corazón Ese mensaje Recuérdame Si esta es la primera Última vez que me vas a ver Recuérdame Siempre con este mensaje Si tú estás gordita ¿Qué haces tomando sopa? Si sabes Que ellos dijeron esto Si sabes Que la abuela Nos dijo esto Que la sopa es buena para engordar Ellas lo sabían Es una generación muy sabia Si estás buscando bajar de peso No debemos de consumir sopas Tercero Alimento inocente Que inocentemente Nos sube de peso En la época de Jesús Un ser humano Se consumía una libra De dulce En miel Al año Actualmente 180 libras En Colombia Por persona De azúcar En los Estados Unidos 240 280 Libras Por persona Si tú me dices Doc ¿Cuánto azúcar es necesario consumir? Es como si me dijeras ¿Cuántos cigarrillos es necesario fumar? Es un monstruo Es un monstruo De la nutrición No debemos de consumir azúcar El café Nombre de mi segundo libro Lo preferimos amargo Pero el término correcto es ácido Pero el término correcto es ácido Igual cuando yo vaya a sacar el libro Yo les voy a pedir a ustedes que nos ayuden a ponerle el nombre El café lo preferimos ácido El término amargo es incorrecto Ácido Quien le gusta el café Y le echa azúcar No sabe A qué sabe el café Eso se lo dije a mi papá Con todo el amor Le dije Papá Tú que Nosotros que somos paisas Y que hemos tomado café toda la vida Pero papá Tú no sabes A qué sabe el café Él me dice Hijo ¿Por qué dices eso? Yo le dije Papá Porque el café no sabe dulce El café sabe amargo Y muchos carazoncitos aquí Muchos carazoncitos aquí Muy bien No azúcar No gaseosas No aguapanela La panela Igual hace picos de insulina Porque el 90% de su composición Es sacarosa Y fructosa Es carbohidrato simple Te vas a subir de peso Las bebidas cero Las gaseosas cero Yo siempre he cuestionado Que nos debemos de enamorar Del verdadero sabor De los alimentos No tiene sentido Agregarle stevia al café No tiene sentido A eso no sabe el café Supongamos que a ti te gusta el vino Entonces tú me invitas a tu casa Y me dices Miloc Te voy a dar una copita De un buen vino Entonces me sirves un buen vino Entonces yo te digo Ay mi princesa Hazme un favor Me traes un zumito de limón Y tú me dices Ah bueno Me lo traes Por favor Y resulta que yo le he hecho El zumo de limón A la copa de vino Y tú dices Ay doctor Usted no sabe tomar vino El vino no sabe a limón Pues déjame decirte Lo mismo del café No Azúcar Estevia Glutamato ¿Y qué? ¿Qué tienes sucralosa? ¿Al café? Uy déjame decirte Que tú no sabes A qué sabe el café El café no sabe dulce ¿Sí? Entonces mis princesas Vamos a enamorarnos Del verdadero sabor De los alimentos Cuarto Alimento inocente Que inocentemente Te suben de peso Somos los únicos animalitos Que las seguimos consumiendo Y ese alimento Se llama La leche Y peor Y peor si esa leche Está deslactosada La leche deslactosada Dispera Dispara La insulina El 300% La leche Deslactosada Te engorda El triple Doctor Pero peor La deslactosada Yo te invito A que no la consumas ¿Por qué razón El niño En el primer año de vida Se pone tan gordito Si solamente Está con lactancia materna? Porque es un alimento Muy cargado De carbohidratos De grasas Y proteínas Por eso el ternero Se pone tan gordito En un año Si estás buscando Una pérdida de peso Exitosa No tomes leche de vaca Y peor Deslactosada Y última Quinta Dios nos hizo Para cazar de día No para cazar de noche Por eso tu cuerpo Y el mío Por la noche Produce la energía Que tú necesitas Para dormir Es por eso Que por la noche Entre 6 y 8 de la noche Uno no necesita Consumir Harinas Nocturnas Entre 6 y 8 de la noche Uno no come Lo mismo del almuerzo Ni uno come Lo mismo del desayuno Yo les he contado La historia De la señora Que me dice Doctor yo como muy poquito En la noche Entonces yo le pregunto Amor y tú que cenas En la noche Y me dice Doctor muy poquito Un cafecito con leche Una arepa y un huevo Y ella estaba bien gordita Como de 90 kilos Y entonces yo le dije Ay amor O sea que usted desayuna Por la noche Porque es un desayuno Yo preparo Mi evacuación intestinal La noche anterior Yo nutro Yo nutro mi cerebro Durante la noche Porque entre 8 y 4 de la mañana Es el momento de la asimilación Los ciclos de la nutrición Yo los escribí acá La nutricronobiología Todo lo que tiene que ver Con ciclos de la nutrición Lo deje escrito En su pita Para engordar Entre 8 de la noche Y las 4 de la mañana Tú asimilas nutrientes Por eso es importante Que le das mi libro Porque yo creo Que mi libro Te va a entregar Las bases Para que cambies Por siempre Mis princesas Además al principio Te hablo del amor Te hablo de que eres hermosa Y que tu cuerpo Es un templo O sea que busco Enamorarte Y llenarte Mucho de Dios Yo pienso Que esa es la clave Por la cual La mayoría de planes De nutrición No funcionan Porque se nos olvidó Amarnos Se nos olvidó Reconocer Que somos hermosos ¿Tú crees Que cuando tú me ves Que yo estoy tomándome La fotito Para salir a correr ¿Tú crees Que yo estoy toteado De la risa Porque voy a ir A hacer ese ejercicio? No A mí también me duele A mí también me arde Pero lo hago Porque me amo Lo hago Porque tengo unos hijos Que me están observando Lo hago Porque yo tengo Que ser testimonio Porque yo tengo Que ayudarte a ti Porque es que tú No le crees A un autólogo Sin dientes Como no lo creerás A un médico Nutriólogo Todo gordo Yo tengo Que ser tu ejemplo También te tengo Que demostrar Que tengo un hogar Que tengo una familia Que escribo un libro Que trabajo Hasta las 4 o 5 de la tarde Y que yo le saco Tiempo al ejercicio Y le saco Tiempo a comer Óptimamente ¿Y por qué tú no? No serán excusas ¿Sí? No serán excusas Las que te impiden Dar ese primer paso Entonces en Zupita Pangordar En los primeros capítulos Te los dedico Porque te enseño A vencer Tu voz limitante Lo que yo llamo Bárbara Te quiero presentar Ah bueno Antes de Ah bueno Estaba hablando De harinas nocturnas Te quiero presentar Algo muy importante Yo he dicho Que uno prepara La evacuación intestinal La noche anterior Entre 6 y 8 de la noche Uno debe de comer alimentos Que garanticen Volumen De la materia fecal Es por eso Que te quiero presentar Un producto Que se llama Fibra Beat El Fibra Beat Es un producto natural Que a mi me gusta mucho Porque es rico En ajonjolí Linaza Cebada Que van a ayudar A mejorar A mejorar Las evacuaciones intestinales Sobre las 6 de la tarde O mejor aún La pones a remojar La noche anterior Y al otro día Te la tomas Garantizará Una evacuación intestinal Entre las 4 de la mañana Y 11 de la mañana De buen volumen Fibra Beat Es una fibra Insoluble Que va a garantizar Evacuaciones suaves Blandas Y placenteras Suaves Blandas Y placenteras En el teléfono 311-371-899-96 La puedes mandar a pedir Y hoy Solo por hoy Solo por el en vivo Va a tener descuento Del 20% Va a tener O sea Si tú estás en Colombia Sufres de estreñimiento Tienes a alguien Que sufre de estreñimiento Compra Fibra Beat Una cucharadita A las 6 de la tarde Pones a remojar Otra cucharada Y al otro día Apenas te levantes Te la tomas Te va a ayudar A mejorar Las evacuaciones intestinales Actúa como una escobita Barriendo toxinas Y también te ayuda Con tu pérdida de peso Fibra Beat Solo por el envío De hoy Por el live de hoy Va a tener descuento Del 20% ¿Sí? Teléfono 311-371-899-96 Fibra Beat Para que funcione Bien tu intestino Es más importante Hacer popis Que comer ¿Sabías eso? Es más importante Evacuar el intestino Y una evacuación Tiene que ser suave Blanda Placentera Y pesar entre una libra Y libra y media Que tú digas Dios Que evacuación Tan linda he hecho Si tú eres estreñida Si no evacuas Todos los días De buen volumen O si evacuas A poquitos Por favor Compra Fibra Beat Es más La mayoría De estreñidos Son de mal genio La mayoría De estreñidos Son de mal genio El Fibra Beat Te ayuda a mejorar Tus evacuaciones Muy bien Ya fuera De esa propagandita Que me la habían pedido Las personas Del centro médico Te quiero decir Lo siguiente No es haciendo dieta Si tú corriges Errores Y dejas de comer Tanto monstruo De la nutrición Tú pierdes peso Porque controlas Tus hormonas Citas médicas El teléfono Es 311-371-8996 Si tú estás aquí En Cali Nos vemos presencialmente Recuerda que hay un paquete Que es el combo De consultas médicas Nutricionales Es un combo De 3 meses Tú estás conmigo 3 meses En esos 3 meses Nos vemos juntitos Cada mes Yo te cambio La forma de comer Eso es lo que llama Flexibilizar Flexibilidad metabólica En el primer mes Reaprendemos A alimentarnos Corregimos errores En el segundo mes Desbloqueamos Tu metabolismo Y en el tercer mes Hacemos algo Que yo llamo Nivel Doctor Oscar O sea Comer como el Doctor Oscar Para siempre Y que tú te conviertas En luz Que tú seas La mejor de las estudiantes Es más Yo vengo pensando Que esto que yo hago Por ti Es como una academia Haz de cuenta Que yo soy tu profe Y esta es tu clase Haz de cuenta Que Sopita Pangordal Es tu guía Es el libro texto Que utilizamos Para las clases Y tú eres mi estudiante Haz de cuenta Entonces tú lees Estás pendientes De las clases del doctor Todas las ves indiferido Y te dices Ay bueno Esta semana Apliqué lo que dijo el doctor Esta semana Eduqué otras personas Esta semana Me enamoré más de mí Esta semana Hice la regla de los cuatro Y te vuelves Una estudiante Que yo llamo Diez Yo quiero que tú seas Yo quiero que tú seas Una estudiante Diez Y compartas todo Lo que te enseño Y te vuelvas fan Y además de eso Me mandas muchos Corazoncitos Muchos corazoncitos El placer de tenerte En mi vida Es inmenso Yo todas las noches Le pido a Dios Y le doy gracias Por ti Y le pido a Dios Que me mande A todas las princesas Y caballeros Que yo logre transformar Porque mi propósito En esta vida Con Dios Es ser el médico Que más corazones Transforme de este planeta Y para transformar Millones de corazones Necesito empezar por ti Empezar por ti Que crees en mí Que te quedas aquí Conmigo una hora Y me mandas corazoncitos Estoy seguro Que yo estoy transformando El tuyo Por favor Comparte mi life Con otras personas Seguro se van a beneficiar Mucho de lo que te he enseñado Hoy ¿De acuerdo? Más de 450 250 personas Se conectaron en Facebook Más de 150 en Instagram O sea que Llegamos más o menos A 600 personas Eso está muy bien Algo estamos haciendo bien Las quiero muchísimo Mil disculpas Por no responder Todas las preguntas Que veo que tienen Por favor Vayan a Facebook A Messenger Y me escriben por el Messenger Que yo por allí Le respondo en el transcurso De la noche Y tu seguidor en Instagram Ve y me preguntas En el privado ¿De acuerdo? Llágame la pregunta al privado Que yo con mucho amor Te la respondo ¿Sí? Dios siga bendiciendo tu vida Gracias por estar Gracias por estar en la vida Gracias por estar en mi vida Te quiero mucho Gracias 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 Y chao Gracias por estar en mi vida